Hola, mi nombre es Benjamín Fuentes y soy fundador de Waffles del Barrio. Tenemos diversos tipos de waffles en nuestro menú, pero no solamente eso, también trabajamos gatidos, trabajamos chocolate caliente, preparaciones calientes de líquidos como café, té, preparamos hot cakes, panqueques, pero nuestro fuerte son los waffles. Tenemos cinco tipos de waffles por menú y además tenemos obviamente la carta donde la gente puede modificar estas cosas o el menú de niños, diversas cositas. Estamos ubicados en la calle Carmen Lidia, 5324 de la Comuna Quinta Normal y el waffle que más nos pide se llama Frutal, que es un waffle que contiene Nutella, manjar, frutilla, plátano y crema, que incluso muchos lo han denominado como el waffle perfecto, así para nosotros. Bueno, todo parte porque tratar de generar una propuesta diferente para las casas, para lo que la gente está acostumbrada a comer, dejar de comer el pastelito seco o el pastelito común de una panadería y que ojalá puedan probar y atreverse con productos frescos, con productos ricos y que encontrarían solamente en un mall, solamente en un sector determinado, pero ahora lo pueden encontrar en el barrio. Es un negocio familiar, estoy yo junto a mi señora y mi niño, entonces en ese tiempo en calle, en el Fugtra, trabajamos los dos, nos dividíamos horario. Detrás de que yo venga aquí, obviamente hay un trabajo de ella en casa, tanto en las compras, en la logística, en lo administrativo, por eso seguimos siendo nosotros. Lo que más me gusta de mi negocio es que podemos ser dueños del 100% de nuestra fuerza y de nuestro tiempo y así como yo puedo hoy en día trabajar y sentir que mis esfuerzos van construyendo algo propio, algo familiar, a la vez disfruto a mis hijos, puedo pasar tiempo con ellos, puedo ser un padre presente, puedo ir a buscarlos al colegio, puedo hacer tareas con ellos y también puedo compartir tiempo con mi esposa, con mi familia o incluso personal. La verdad que lo que nos gustaría así como a futuro viene siendo montar diversos locales y ojalá ya ahora en puntos también tanto transitados, pero sectores de alto consumo, puede ser un mall, un centro comercial, un patio de comida, esto se yo, pero ahí nos gustaría llegar quizá de aquí a un par de años a administrar dos, tres, cuatro locales que nos permitan también a mí poder ya supervisar y tener un grupo de trabajo, también generar empleo es una de las de la visión de esto. Las barreras mentales del corazón, las barreras económicas siempre van a estar. Cuando se trata de limitaciones podríamos escribir un libro de todas las limitaciones que tenemos. Yo creo que de verdad que solamente hay que hacerlo, hay que hacerlo, atreverse y Dios se encargará de lo demás, de poner la gente ideal en tu camino, de abrir las puertas que se tengan que abrir y todo será.